Chaco flow celebrando con su gente Chaco flow celebrando con su gente Desde el principio hasta el final la fiesta sigue Activado, la nota me sube Ver los modelos caminando es mi cura Escritor, compongo mi música Graduado, contento no sé tú Tan sexy, te me vistes tú Yo resuelvo, activo with my crew Mi flow vale 100 por 100 Mi cumpleaños yo lo celebro bien Vacilando, la vida bien voy a vivir Acelerado, la vida rápida a vivir Yo joseé, duro trabajé, yo trabajé Representé, yo representé Regresé, llegué con lo puré, con el puré Yo soy pecador, Dios ten piedad de mí Patrón, chapo patrón El patrón, patrón Chapo patrón Regresé, llegué con el puré, con lo puré Yo soy pecador, Dios ten piedad de mí La nota mía, voy como a mí Cuando era chamaquito, vivíamos en casa de zinc Yo trabajé, a la escuela fui Se siente bien, todo lo que aprendí Ahí en Santiago, en el monumento Ver mi tierra, aquí arriba, que bien yo me siento Sin permiso, como quiera entro Porque yo tengo el tumbao dominicano dentro Y no hay quien, loco no hay quien Flow callejero, positivo que lo que Sigo moca, cuidado en quien confías Dicen que son tuyos, pero así no lo es Yo hostié, duro trabajé Yo representé, yo representé Regresé, llegué con el puré, con lo puré Yo soy pecador, Dios ten piedad de mí Patrón, chapo patrón El patrón, chapo patrón Regresé, llegué con el puré, con lo puré Yo soy pecador, Dios ten piedad de mí Templo 156, OK beats Aria 156, yeah, yeah Templo 156, OK beats Aria 156, yeah, yeah